Dice bien que rete Ay, 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 y tú gozas al saber que fuiste el primero, el primero Voy, voy, ruega que no se muera el amor, más bien tú sabes que muero, fíjate también Acuéstate, acuéstate, aquí junto a mí, así me siento bien Dice bien que rete Enciende un beso tú también, me enciende el fuego aumenta feliz amor No sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre De ti pero alegre, segura que tú me quieres De ti pero alegre, segura que tú me quieres De ti, de ti, de ti Quise bien quererte 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 Quédate Yo sé que así aprendí Yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, libera Dime, libera, libera Así fue, así fue, fue ¿Claro? Dime, libera Hice bien quererte 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 Hice bien quererte